Música Esto lo soñé de mí, siempre quise estar aquí Que este fuera mi trabajo, y en el dar lo mejor de mí Quiero ser mejor que ayer, y mejor que mañana Porque el día es hoy, vengo dispuesto a dejar aquí Cada boca de mi sangre y de mi sudor Tengo el corazón en las manos, en forma de bola de fuego Quiero estar bien concentrado, con los pies firmes en el suelo Pero al final, estar feliz, será lo bueno Nos reunimos, nos celebramos, y sin envidia Él y tú, tú y yo, todos somos familia Me and you, you and I, una dos familia Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh Que lindo Que lindo Quiero ser mejor que ayer, y mejor que mañana Porque el día es hoy, vengo dispuesto a dejar aquí Cada boca de mi sangre y de mi sudor Tengo el corazón en las manos, en forma de bola de fuego Quiero estar bien concentrado, con los pies firmes en el suelo Pero al final, estar feliz, será lo bueno Nos reunimos, nos celebramos, y sin envidia Él y tú, tú y yo, todos somos familia Me and you, you and I, una dos familia Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh Sí, sí, sí Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh